bienvenido y bienvenida al episodio número 43 de peor caso en este episodio mitos y leyendas de méxico hablándote desde los lugares más proverbiales de austin texas soy armando loyola tu anfitrión del único podcast que entretiene educa y perturba al mismo tiempo junto a mí esta semana está christopher kovacevic mándeme burritos por qué lo dices por qué yo voy a hablar sobre burritos sobre burritos oh qué sorpresa contamos lo que pasó no ya contemos para que sepan por qué por qué nos sucede lo que nos sucede en este minuto siempre pasan cosas cuando grabamos y resulta que grabamos ayer quedó súper bueno pero el alguien uno de nosotros no sé quién vamos a dejarlo en un misterio en un misterio parece que el que edita se le olvidó seleccionar el micrófono bueno de entrada entonces se puso grabar con el micrófono del laptop y quedó horrible el sonido así no se puede usar horripilante niveles los craneanos de horripilantes claro así que queremos que tengan un buen día lunes así que estamos grabando hoy día que día sábado mañana trabajamos igual bueno yo trabajo los domingos tengo que trabajar mañana y lo termino de editar en la tarde así que démosle con los mitos y leyendas de méxico finalmente después de habernos pedido por semanas este tema estamos aquí con felizmente entregándoles los mitos y leyendas de méxico o por lo menos lo que nosotros pudimos encontrar claro sí porque hay muchísimos obviamente esto una una pincelada el los mitos y leyendas son importantes porque nos ayudan a darle sentido al mundo en que vivimos y en tiempos antiguos donde no había internet radio televisión o ni siquiera fotografía o podcast la cultura popular fue quedando plasmada en historias que se transmitían de boca en boca entonces a veces nos ayudan a justificar nuestros vicios y prejuicios y otras veces son mensajes de atención que describen consecuencias en forma exagerada de acciones que debemos prevenir o sea no cruces el bosque porque está el lobo ese tipo de cosas claro porque en realidad si hay un lobo pero no se va a vestir de abuelita probablemente no es un monstruo pero si hay algo que te puede hacer daño entonces para evitar que tú te adientres en la profundidad de ese bosque y cuando digo justificar nuestros vicios y prejuicios me refiero a que a veces le echamos la culpa al diablo que es el que hace que todo no salga mal o la gente se vuelva maligna o viciosa es porque el diablo está apoderándose de su mente es como es como echarle la culpa a alguien claro es como echarle la culpa a algo te fijas si totalmente esos son los mitos y leyendas y méxico tiene una herencia cultural riquísima gracias a los imperios mayas aztecas y incluso incas que alcanzaron a llegar a méxico incluso la ciudad de méxico misma es una de las más grandes y pobladas del mundo fue construida en los cimientos de tenochtitlán que era la antigua capital de los aztecas así que si tú vives ahí en méxico city méxico dc tú puedes estar plantando una plantita así en el patio y de repente encuentras un una persona claro o una persona o un resto de sacrificio maya entonces méxico además de esto méxico es uno yo diría el país del mundo que más exporta su cultura tal vez a la par con japón tal vez y china no sé pero por supuesto con su comida rica con sus tacos y sus la comida es un es súper importante y si tú le preguntas a un mexicano así cuáles son las comidas típicas de su país seguramente te va a decir tacos enchiladas quesadilla chimichanga tengo anotado chiles con nogada que yo no lo no lo he probado pero es como un pimiento relleno con carne cubierto de crema de nueces eso no lo venden en el taco bell no hay que ir a un restaurante mexicano auténtico yo les quería contar que yo tengo experiencia con comida mexicana que personalmente me gusta mucho incluso porque yo tuve la oportunidad de estar en cancún y como ya conté en algunos otros episodios y comer en un restaurante en el interior de cancún y al mismo tiempo aquí en curitiba tuve la suerte de encontrar un restaurante que queda cerca de la casa de mi tío en donde la persona que es dueña del restaurante es mexicana estamos hablando de brasil en brasil en curitiba entonces estamos hablando de que las chimichangas esas tortillas que son como de las quesadillas esta carne molida las enchiladas está hecho con la mano exacto está hecho con la mano de un mexicano entonces no estoy comiendo en taco bell y bueno yo vivo acá en Texas y donde toda la comida en todas partes está hecha con la mano mexicana yo voy a contar una experiencia me pasó cuando estaba en Texas en Dallas fuimos a comer a la primera vez que fui a comer a un chipotle ah chipotle 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 donde los burritos son del tamaño de un antebrazo de un bebé sí es verdad oye el origen de los burritos es uno de los mitos y leñales de México es verdad durante la revolución mexicana en 1910 un hombre llamado Juan Méndez tenía un pequeño negocio de comida y para evitar que se enfriara creó unas tortillas grandes y con eso enrollaba la comida para mantenerla caliente entonces el platillo era tan popular que la gente del otro lado de la frontera también quería comer esta comida envuelta entonces Juan fue y se compró una mula un burrito ah por eso entonces la gente del otro lado de la frontera veía esperaba que llegara el burrito por eso ahí vienen los burritos entonces ¿qué vas a comer hoy? hola voy a comer burrito un burrito era el burrito oh que excelente entonces el burrito se convirtió en uno de los platillos favoritos para muchas personas pero en realidad no es mexicano per se pero es sí pero también es claro pero nació como en la frontera por ahí bueno si no es nuestros amigos de México nos van a tirar piedras oye hay un montón de cosas que uno atribuye a diferentes países pero no lo son por ejemplo las galletas de la suerte chinas no son chinas las inventaron en California oh oh el California Roll es de California bueno por el nombre pero pero sí oh o sea que la suerte nos viene de de milenares la suerte por eso es que siempre están en inglés ajá sí el creo que son los nachos los nachos que son estos como triangulitos de de maíz ¿cierto? sí no son mexicanos esos donde no pues ¿sabes dónde lo inventaron? ¿en Nacholandia? no había un restaurante en una parte y hacían las tortillas estas de de maíz entonces cortaban las esquinas de la de las tortillas y el tipo que trabaja ahí la empezó a montarlas en salsa mientras trabaja se las empezó a comer y después empezaron a ponerlas en las mesas para que la gente comiera y y ahí se volvió súper popular ¿y tú sabes dónde estaba este restaurante? no en Disney no en Disney World en Disney World te lo juro sí es verdad se inventaron en Disney World me parece lo que dice la leyenda aquí tenemos otra leyenda mexicana claro entre comillas una más una más ya pero tenemos algunas investigadas y anotadas y y escritas auditores están preparados para entrar en este mundo de tinieblas y horror cósmico acompáñennos a mí y Armando en estas oscuras cuevas de leyenda el burrito cruzó el río el burrito cruzaba el río cargando su preciosa carga una criatura parecida con un sapo comienza a levantarse entre el el muso era la migra bueno esta es una leyenda pre-colombina los mayas tenían dioses ¿no es cierto? y había uno que correspondía como al demonio que conocemos el ser maligno que solamente trata de causar daño y cizaña y odio entre la gente se le llama casca casval a veces cascasval casca o casca significa ruin feo malo o maldito y bal significa escondido que curioso como la terminación bal es igual a los dioses como judío si bal y bal bal claro se le describe como una criatura de gran estatura pero erizado desde todo su deforme cuerpo el verlo provoca gran repugnancia posee muchos pies muchos brazos garras de cuervo y por todo el cuerpo le cuelgan testículos parecidos al mono no sé por qué parecido al mono pero es la historia la persona que escribió esto debe haber estado en contacto con monos muy cercanamente estaba tocando en alguna parte al mono y dijo o los veía correr o tal vez la persona que escribió esto se encontraba en una cabaña y su techo daba los árboles entonces los veía saltar de una ramita a otra bueno pero claro pero a lo mejor alguien vio a Cascaballi lo que vio aparentemente era lo que podría ser testículos testículos de monos sí qué visión qué cosa maravillosa pero lo peor son dicen que son sus ojos quienes logran ver los llameantes caen muertos en el acto yo prefería verle los ojos sí o entre el cuerpo cubierto de testículos de mono o ojo con los ojos pierdo con los testículos ya pierdo la cordura dicen que causa la rida entre los hombres dicen que les susurra haciéndoles creer que es su propia voz de interior y en su camino deja árboles caídos y restos de animales muertos a veces incluso come la carne de sus víctimas o bebe su sangre hay una leyenda maya que cuenta que un día Cacaballi estaba aburrido y daba vueltas por el campo volando en forma de un pájaro y de repente escuchó un perro llorar y se acercó para investigar y vio a un viejo pegándole a su perro porque no se quería levantar por curiosidad el día siguiente regresó y vio al hombre de nuevo pegándole al perro porque se había comido su desayuno se quedó cerca de la casa ese día y en la noche vio como el viejo de nuevo golpeaba al perro no está claro si es que le dio rabia y quiso impartir justicia o se quiso aprovechar de la situación la cosa es que se acercó al perro que estaba corrugado afuera de la casa junto a una pila de leña le dijo ¿por qué tan triste perrito? el perro miró al ave que se había parado sobre la pila de leña y le respondió en lenguaje secreto de los animales pero ¿cómo no voy a estar triste si mi amo me pega cada vez que quiere? ¿y tú quién eres? Cacaballi descendió de la rama donde estaba y se paró junto al perro cambiando su forma de ave a su verdadera apariencia soy el dios que puedo conceder cualquier deseo perrito no quisieras convertirte en un hombre fuerte para darle una paliza a tu amo solo te pediría tu alma a cambio solamente eso solo tu alma no la usas la usas ahora pero no la estás usando claro estás durmiendo puedes dejarla exactamente y el perro le dijo ¿yo un hombre? nunca jamás Cacaballi dijo ese hombre tiene malos sentimientos ¿por qué no lo abandonas? el perro dijo es mi amo y debo serle fiel tu amo nunca te va a agradecer tu fidelidad pero yo podría ayudarte a escapar te conseguiré una familia vamos pídeme lo que quieras y te lo daré no voy a dejar a mi amo por nada dijo el perro no importa que no me quiera no importa que me pegue yo siempre le seré fiel soy un perro Cacaballi se acercó aún más enderezándole una oreja que se había quedado pegada hacia atrás le murmuró vamos perrito sé que hay algo que quieres tener solo dime el perro que en esos días andaba con poca paciencia para quitarse a Cacaballi encima le dijo ok te daré mi alma a cambio de que me des un hueso por cada uno de los pelos de mi cuerpo oh huesito con carne o sin carne eh o solo huesito solo huesito dijo no sé pero era huesito podría haber aprovechado sí para que tenga una carnita así claro entonces Cacaballi dijo acepto entonces cuenta le dijo el perro así que Cacaballi se puso a contar los pelos del perro comenzó por la cabeza luego el cuello el pecho las patas y cuando iba llegando a la cola el perro saltó y lo hizo perder la cuenta discúlpame las pulgas me están matando oh perdón perdón Cacaballi volvió a empezar ahora por la cola podría haberle sacado las pulgas pero bueno eso el perro se movió de nuevo y cada vez que terminaba de cortar el perro se movía así que cien veces Cacaballi empezó la cuenta y cien veces tuvo que interrumpirla porque el perro saltaba y al fin le dijo no cuento más me has engañado pero me has dado una gran lección ahora sé que es más fácil comprar el alma de un hombre que la de un perro así que con maligna risa Cacaballi se transformó en pájaro y se fue volando risa de de malvado de malvado ¿por qué los malos siempre se ríen? no entiendo porque ellos tienen el plan porque desde su perspectiva ellos tienen el plan y la visión de la victoria entonces se pueden reír de su antagonista del héroe pobre héroe eso y esa es la historia de Cacaballi así que si lo encuentras pide de huesos por tus pelos aunque a mí no me daría mucho hueso y no se demoraría mucho lo bueno es que cuenten los pelos del pecho lo bueno es que aprendimos algo de todo esto ¿o no Armando? ¿qué aprendimos de esto? no sé que los perritos son más fieles que los perros son fieles sí eso cuántas leyentes conocemos de hombres que vendieron sus almas por oro fama mucho menos que huesos por cada pelo y él se mantuvo fiel a su amo a pesar de que le pegaba interesante sí interesante así que eso quiere decir que no importa pégale a tu perro porque tu perro va a seguir siendo fiel no no queremos fielencia no perdón no le pegas no hay que pegarle a los perritos Armando me gustan yo no le pego somos pro perros sí somos pro perros pro gatos somos ¿cómo dice la cara? somos inclusivos inclusivos con perros gatos a mí me gustan todos los animales lo único que no me gustan son los mosquitos cuando me piden las baratas las baratas son ok si están afuera si están adentro me dan cosas porque acá vuelan claro y son enormes tienen un pequeño detalle de que ahí vuelan y miden 30 centímetros escorpiones también de repente se entran a la casa sí pero los escorpiones tienen miedito no sé pero le dicen que si te pican no te matan así que pero si pican a un gato ok ¿tenemos alguna otra historia? auditores ustedes están con nosotros hasta esas hasta estas horas de la noche adéntrense y venguen con nosotros a nuestros relatos escúchenos relatándoles los cuentos más terroríficos macabros y pesadígicos pesadígicos de todos los podcasts que están en latinoamérica bienvenidos a peor caso ya vamos con la segunda bueno era una noche oscura y tormentosa existía un pueblo en México en donde algunos niños y algunos recién nacidos amanecían muertos y este ser que los consumía solamente aparecía en donde los pueblos no habían sido alcanzados por padres o por la religión o por lo menos eso dice la leyenda ya este ser deja un hilo caer o un filamento a través de las rendijas de las chozas y con este filamento extrae la sangre por el ombligo o la cabeza de los niños los deja fríos la fobia que le toquen el ombligo por alguna razón se parece al que le chupa la saliva o eso la serpiente está aquí debajo de la casa sí chupa la saliva de la gente que dormía entonces este ser deja caer ese filamento y deja a los niños fríos secos y muertos una vez ese filamento es como un prosbosis prosbosis es la cosa que un mosquito se te para y te inyecta te pincha eso se llama que es como una pajilla bombilla o popote como los aliens que hacen claro hoy hay un video de un mosquito el tipo lo tiene como en una malla y pone el brazo debajo de la malla y el mosquito trata de picarlo con la prosbosis y se ve así como el filamento así me imagino tu criatura tratando de agarrar el ombligo del niñito claro un día un leñador pasa enfrente de la casa de una mujer y esta mujer es muy flaca y pálida pero a su visión esta mujer era hermosa esta señora había perdido su marido en un pleito que es como un duelo y quedó viuda no volvió a casarse y vivía sola y cerca de una montaña las mujeres del pueblo que vivían cerca decían que era una bruja que no envejecía aunque sabían que tenía muchísimos años los hombres que pasaban se sentían atraídos por ella esto claramente son celos el cuchicheo del pueblo el leñador se acercó un día a su casa y le pidió agua para tomar y esta mujer le dio y el perro que el leñador traía junto con él le ladraba violentamente este el leñador fue y le dio un golpe al perrito para que parara de ladrar y se despidió disculpándose con la mujer y se fue al pueblo a su casa en donde su esposa lo esperaba y justamente estaba dando la luz a un hijo de él que fue un niño ya era de noche y rápido el leñador fue a buscar al cura a la iglesia y el sacristán que es el hombre laico que cuida la iglesia le dijo que el sacerdote no estaba en el pueblo el leñador se preocupó y se fue corriendo a su choza y le dio a su mujer y a la a la matrona exacto entonces él llega a su choza y le da a su mujer y a la matrona les da un machete y les dice cuidado defiéndanse recién de haber tenido un hijo exactamente entonces él salió afuera y se puso a ladrar porque sintió un silbido que venía y venía más cerca de la choza ¿el leñador se puso a ladrar? no el perro el perrito que estaba con él lo siguió todo el camino entonces este silbido se oía cada vez más cerca y el campesino estiró la onda y le rogó a Dios para no fallar y proteger a su hijo entonces lanzó una piedra con su onda y en la penumbra le dio a un ser en medio de los ojos y este ser se fue silbando al otro día el hombre se fue a buscar el resto de la leña que había dejado atrás cuando regresaba de su casa entonces pasó y dejó unos leños en la casa de la mujer que le había dado agüita el día anterior como agradecimiento por su generosidad el perro entró a la casa y empezó a ladrarle a la mujer y a corretearla para que saliera de la cabaña ella le gritaba que la dejara en paz que la alargara el perro la mordía y entró para agarrarla y o sea el leñador entró para agarrar al perro y sacarlo porque el perro estaba tratando de morder a esta mujer y vio a la mujer muy vieja y su cara morada y media ciega de un ojo porque una piedra la había acertado en medio ayer estabas bien le dijo el hombre no estabas así de ciega y él le dijo y él le dijo tú eres la chorca yo voy a explicar que es eso la señora raía a carcajadas macabras y ella le dijo tu hijo se salvó anoche pero hoy vas a morir el campesino desenfundó su machete porque tenía tres uno se lo dejó a la mujer a la matrona y él tenía un tercero machete yo creo que él se llamaba machete el perro tenía un machete entre los dientes eso y fue desenfundó el machete y le dio en la cabeza y la cortó de un golpe muy certero limpio la cabeza cayó y la metió en un saco entonces se fue directo a la iglesia y la llevó para que el cura la viera se espantó ya que perdón ya que era una cabeza tomó la cabeza la metió en una bolsa y la llevó a la iglesia el cura abrió las puertas de la iglesia y se espantó ¿por qué crees tú que se espantó? porque vio al tipo llegar con una bolsa con un machete en la mano un perro con un machete y una cabeza en una bolsa no se espantó por eso se espantó porque cuando el hombre vio la bolsa vio la figura de un monstruo y en ese momento no era la vieja no era la vieja era un monstruo y en ese momento el padre le echó a bendita y la incendiaron y entonces la enterraron en un lugar donde nadie sabe esta es la leyenda de la chorca o la mujer lechuza se trata sobre esta bruja que vive en medio de la nada que se roba la vitalidad de los niños que vivía porque la mataron no claramente ahí le cortaron la cabeza es un poco difícil continuar con el negocio pero pero a lo mejor es el concepto la chorca y hay otras que pueden tener el conocimiento arcano me parece como una una arpía que viene con sus alas y se lleva a los niños eso bueno hay niños que se portan mal por eso que se los lleva el hombre el saco eso y si tu hijo se porta bien dale un machete pásale un machete un machete a los 5 años yo iba a decir un kinder sorpresa pero un machete también puede ser un machete sí parece que es la solución excelente la lechuza o la chorca se llama la chorca yo tengo otra historia esta es una historia más contemporánea es en Ciudad de México la leyenda cuenta que en un callejón del barrio de Cochoacán el mal ha habitado desde hace mucho tiempo pues en diferentes puntos de la historia varias tragedias han ocurrido en el barrio y como consecuencia un montón de presencias paranormales se manifiestan hasta el día de hoy generalmente por las noches cada tres palabras entonces era la historia más popular sucede a fines de los años 30 cuando en el vecindario vivía un soldado de personalidad uraña y un niño que atraído por su uniforme y sus armas siempre quería jugar con él cuentan que un mal día molesto por la insistencia del niño el perturbado militar perdió la paciencia y lo golpeó brutalmente hasta dejarlo agonizando luego para finalizar su bestialidad ahorcó al pequeño colgando de un árbol de aguacate que había en el callejón y después después escribió un libro sobre parenting claro parenting y cómo hacer crecer aguacate aguacate son paltas abocados la verdad es que después de esta experiencia el soldado se transformó en un profesor de escuela básica claro la rama donde había colgado el niño no crecía tan bien el aguacate fue un biólogo muy reconocido yo no entiendo hasta el día de hoy por qué no le llevó el hijo a los papás así como oye eso es que a lo mejor lo molestaba mucho y era un militar perturbado estaba loco estaba loco por la guerra puede ser tal vez la guerra lo hizo así así es que el niño ahorcado fue el primer espíritu en quedar atrapado en este callejón y uno de los que más se manifiesta pues en la soledad de la noche la silueta del niño se aparece y sus quejidos estallan desde aquel árbol de aguacate un altar dedicado a la virgen fue construido justo detrás del árbol con la intención de apaciguar al atormentado espíritu hay quienes dicen haber visto la figura de la virgen llorar sangre tal vez por todas las almas perturbadas que no pueden descansar porque el inocente niño no ha sido la única víctima de este callejón maldito otra de las aterradoras historias más contadas ocurre en una de las antiguas casas del callejón donde habitaba una familia que jugaba con la ouija en un principio las sesiones espiritistas parecían divertidas e intrigantes hasta que una noche arribó un ente maligno a la tabla y comenzó a espartir cizañas y rumores entre los presentes era tan terrible todo lo que decía que el padre no pudo soportarlo perdiendo también la cordura por completo decidió matar a cada uno de sus familiares con una escorpeta falló su su relaje de cordura falló falló le salió un 100 eso terrible y posteriormente los enterró en el jardín después de ese terrible episodio la casa quedó catalogada como una de las más embrujadas de Ciudad de México pues al pasar la medianoche cadenas que se arrastran se escuchan dentro de la propiedad junto con aullidos y lamentos que a veces son acompañados de sombras fantasmales deambulando que se pueden ver a través de las ventanas entonces la culpa no es del soldado es del callejón el callejón a lo mejor tiene algo que ver tal vez es como un punto para el infierno eso hay otro evento cuentan de una niña que fue atropellada fuente a la virgen detrás del aguacate la leyenda cuenta que cuando estaba a punto de morir aguacate es palta abocado palta para los chilenos o abocado para el resto para el resto del mundo la la leyenda cuenta que cuando estaba a punto de morir apareció el diablo ah podría haber sido el cacasbal tal vez era el cacasbal o tal vez eso y le ofreció un trato para salvarse la niña aceptó el pacto pero el demonio la engañó y se la llevó al mundo oscuro del cual a veces ella puede escapar pues alrededor de las 3 de la mañana la hora del diablo puede verse a la pequeña con un rostro desencajado en el lugar donde murió lamentándose por haber hecho un trato con el demonio el demonio estas tragedias son solo algunas de las que han azotado a este lugar y al menos hay menos una docena de leyendas alrededor de este callejón en la zona de Cochocán donde además de espíritus es también habitado por el mismo diablo el demonio oye pero que terrible que terrible vivir por ahí y que pase algo oye pero que entonces nos han acompañado hasta este minuto con nuestros relatos de horror y locura en peor caso aún es tiempo de volver atrás de colocarle pausa o cambiar a otro podcast tal vez ustedes no escuchan otro podcast y estén condenados a solo escuchar peor caso si es así o no si están por su voluntad propia continúen escuchándonos adéntrense en las penumbras les vamos a contar otra historia en 2001 un hombre muy asustado hace una llamada telefónica a un programa en México este programa es llamado la mano peluda la mano peluda y él les cuenta su experiencia con algo sobrenatural Javier Trujano es un hombre que vive en México dice que él se estaba yendo de Ciudad de México hace varios años hace varios años atrás es un relato antiguo donde la radio era muy joven joven él dice que está manejando por un lugar que es el columpio que es una zona interior y después que dice dice que después de dos o tres barrancas en la obscuridad de la sierra en la noche en medio de la madrugada en donde se supone que hay muchos brujos y su madre ya le había contado historias sobre ese lugar dice que no sabe desde dónde pero salió entre la noche entre los árboles un bugo y se estrelló contra su parabrisas su parabrisas no era un parabrisas común es un parabrisas de casi tres pulgadas porque él transportaba vehículos de protección desde México hasta una ciudad cercana vehículos blindados vehículos blindados una parabrisas de de casi tres pulgadas requiere de unos dos o tres tiros en él para que se trice o tenga alguna fractura pero en este caso el búho dejó una fractura como si fuera de un choque directo es como esta telaraña que se abre en el parabrisas esto ¿tú sabes por qué pasa eso? no hay que ver no, no sé por qué pasa eso porque cuando el parabrisas se rompe para que no te salten los pedazos de vidrio hacia adentro y te dañen son dos láminas de vidrio con un pegamento al medio entonces aunque se rompe el parabrisas queda pegado por eso queda como la telaraña interesante a pesar de que una bala de que una bala no puede atravesar este parabrisas pero con el choque con el búho casi se destruyó no era más cerca espero no, esperemos que no sea entonces él frena abruptamente sale frena abruptamente sale del camino y medio que se va como al al a la al borde casi volcando su camioneta contra el bosque que estaba al lado del camino entonces este hombre recupera su aliento prende su camioneta de nuevo el motor enciende y se va en retroceso y cuando él estaba volviendo el camino siente como si pasara por encima de un tronco ¡tac! ¡tac! cuando sus focos del auto están apuntando hacia el frente de la carretera él ve un hombre un hombre grande moreno de cabellos largos y desnudo en medio del camino entonces Javier se baja del auto va a inspeccionar este hombre y ve que está con su cara de su parte derecha completamente destrozada entonces se vira mira el vidrio y ve que estaba con sangre ahí él se encontró en una situación en donde tenía una persona en el suelo muerta su la imagen de un búho volando y claro su camioneta con un parabrisas con sangre entonces entra en pánico porque piensa que nada de esto puede ser algo bueno y entra en su auto y se va por el camino rural nuevamente después de algunos metros su camioneta empieza a fallar la luz empieza a parpadear hasta que se apaga y el motor empieza a estar como con tos hasta que para no sé cuál es el térmico mecánico para eso pero debe haber sido muy aterrador es como con tos estaba con tos es como cuando se te empieza a terminar la gasolina exactamente la camioneta para y tenta intenta hacer el motor arrancar pero el motor no le da la marcha el motor no enciende empiezo a fallar la marcha pero no la lanzo cuando prende finalmente consigue que el motor le dé contacto las luces se encienden bruscamente y ve a esta misma persona que la había visto hace unos 8 o 9 kilómetros atrás parada a unos 4 metros enfrente de su camioneta completamente desnuda pero como y con la carne completamente destrozada hizo andar la camioneta y avanzando con los ojos cerrados pensando en una oración a la virgen pasa por enfrente de esta figura y no pasa absolutamente nada mira por el retrovisor y no ve absolutamente nada o sea lo traspasa como un fantasma exactamente más adelante después de algunos kilómetros de continuar manejando este hombre se adelanta y entra a una tienda a un puesto de gasolina a comprar algunos cigarros el dueño de la tienda lo mira y lo ve pálido y la gente de la tienda le pregunta que le había pasado porque se encontraba en condiciones muy deplorables entonces este hombre fumando un cigarro fuera de la tienda ve su parabrisas y lo ve con más sangre de lo que él recordaba recorriendo escorriendo escurriendo derramando por el parabrisas entero y la gente de la tienda le pregunta que había pasado entonces este hombre ignorando las preguntas de estos pobres hombres de la gasolinera se sube a su camioneta y continúa manejando hasta llegar a México en donde se encuentra con su jefe que le dice ¿qué te pasó? ¿por qué te viniste por esa ruta? en medio de la selva que yo te dije no tomaras debías haberte venido por el otro lado inmediatamente el jefe de Javier lo manda de vuelta a su casa al pleno luz del día para que él no tuviera que manejar durante la noche ya entonces él vuelve a México a plena luz del día cuando volvía y mientras arreglaba el retrovisor de vez en cuando él veía reflejo o la figura o la forma de un hombre sentado en los asientos de atrás con la misma estatura porte y color del hombre que él supuestamente había pasado a llevar en forma de búho más que hasta en ese minuto no había hecho la conexión él vuelve a México y cuando llega a su casa alrededor de las 23 horas toma el arma que siempre llevan en sus vehículos para viajar por el medio de la protección exactamente para protección y baja a su casa entonces toma el arma que él tenía siempre consigo y sube al segundo piso de su casa a fumar un cigarro entonces mientras está en la ventana mirando al horizonte escucha algunos perros de la cuadra ladrando y apuntando hacia una esquina en común entonces él gira su cuerpo mira hacia esa esquina y ve a un hombre parado enfrente de una luz de poste de una luz de la calle que lumbraba a esas horas de la noche y él ve la sombra del hombre que él supuestamente lo había acompañado y lo había atropellado en forma de búho y en ese minuto él hace la conexión entre esa figura tamaño porte color y largura de cabello los perros seguían ladrándose a esa esquina y ve a una criatura inmediatamente en un picar de ojos que parece a lo que él describe como a un como a la criatura que sale en un hombre lobo americano en Londres o sea un hombre lobo un hombre lobo exactamente es una criatura de algo así como más de un metro y medio con mucho pelo pero con pelos largos que le dejan ver la piel o sea no está cubierto no está completamente cubierto pero se ve unas fauces y se ve un tamaño y él se ve muy incómodo tratando de andar en cuatro patas hasta que queda en dos patas al lado de esta luz que le da un reflejo y él lo mira entonces Javier escucha a este a este ser y baja con su arma en la mano para confrontarlo para darle un entonces él baja abre la puerta del primer piso y ve a unos cuatro o cinco metros este ser que parecía un perro jorobado y medio peludo medio pelado tenía poco pelo básicamente le costaba caminar en cuatro patas la punta con su arma la noche anterior había chocado contra el parabrisas claro entonces a cualquiera a cualquiera le voy a acostar a cualquiera va a sufrir igual le pasó una camioneta encima básicamente dos veces una vez cuando le toca con el parabrisas y después cuando se choca atrás ajá estaba un poco yo también tendría rabia claro entonces se baja ve esta criatura lo apunta con su arma y lo ve abrir la boca entonces cuando él trata de encatillar su arma para disparar el arma no lo dispara y se traba lo mira a sus ojos rojos y su boca se abre nuevamente y empiezan a salir chispas de este de este foco de luz así como y se apaga la luz inmediatamente esta persona empieza a echarse para atrás y este ser este ser humano este ser desaparece se acerca con una linterna no la encuentra más y no lo vio más él dice que hasta el día de hoy después de dos años de ese evento cuando él maneja en medio de las sierras o en medio de caminos desolados cuando ajusta su retrovisor ve la figura de este hombre en el asiento atrás de su camioneta observándolo durante el viaje imagínate estas criaturas cuando cuentan estas historias entre ellos y cuentan la leyenda de que él una vez iba volando inocentemente y de repente pasó una camioneta y la otro veía estaba volando pasé de una carrera para la otra y apareció una camioneta me atropelló y me caí al suelo y después lo sigo para pedirle explicaciones me quería matar con una escopeta sale con un arma porque en la práctica esta criatura no le hizo nada se presentaba pero a lo mejor quería decirle algo a lo mejor le quería decir oye que te pasa claro me atropellaste claro más cuidado claro hay que tener paciencia esto que yo les acabo de contar es la historia o más o menos en la descripción de lo que sería un nahual en las creencias mesoamericanas existe un brujo un ser sobrenatural que tiene la capacidad de transformarse en un animal algo así como un hombre lobo cada persona cambia forma porque también se transforma en lechuza exactamente cada persona cuando nace tiene un espíritu de animal con el que se encuentra conectado y los brujos pueden tener una conexión con este espíritu más fuerte esto les da la capacidad de adquirir habilidades o sentidos de acuerdo al animal con el que ellos nacen conectados así como un olfato agujado usado fuerza visión nocturna entre otras cosas los brujos ahora ellos son capaces de ir más allá ellos pueden conectarse con otros animales en el caso de este nahual estaría conectado con una lechuza y con un lobo por ejemplo y estaría en un nivel tan alto que él podría tomar la forma de este animal pero no tan alto como para volar bien para volarlo tan bajo por la carretera es que una lechuza tal vez con su visión nocturna las luces de la camioneta lo desorientan gracias por acompañarnos en este episodio peor caso si sus entrañas aún están con ustedes si aún no están tiritando por el miedo pueden continuar con nosotros el centro histórico de la ciudad de México se destaca por sus antiguas construcciones y hermosos palacios pero algunos saben que también guarda una oscura leyenda en los años 20 Beatriz es de una joven hermosa que encantaba a los hombres recién llegada a México con su padre Gonzalo Espinosa de Guevara recibía ofertas de matrimonio e incontables hombres de importante posición social fue un día que Martín de Scopoli un marqués italiano de Piamante y Frantechello se enamoró perdidamente de ella se convenció que la única manera que la joven Beatriz que solamente tenía 20 años en esa época se fijara en él sería eliminando a sus posibles pretendientes pero ellos se conocían se la presentaron a lo mejor en alguna fiesta no sé se pasaba las noches vigilando se pasaba las noches vigilando bajo el balcón de su amada retando a duelo por todo hombre que pasara por ahí ah espérate continuando con lo que tú decías eliminar a sus posibles pretendientes o sea en vez de tener que gastar tiempo en conversar con ella conocerla invitarla al cine que se yo otra opción es matar a todos los hombres cosa que él sea el único que queda y se ahorra se ahorra las entradas al cine llevar la cena restaurantes conversación ¿no es cierto? ¿sí o no? vamos a matar a todo el mundo entonces claro ¿qué es solamente tú? no sé dónde elegir es lo que hay primero vamos a defenderlo porque un stalker él no era estar afuera de las ventanas del amoso durante toda la noche no es una cosa no porque él él la amaba entonces la amaba no era amor entonces cuando una persona pasaba por ahí decía oye ¿dónde está el baño? un duelo claro eso saltaba disculpe señor estoy yendo a la casa de mi madre ¿dónde queda la calle Aguirre? un duelo por pasar enfrente de mi mamá sacaba su guante y lo golpeaba claro le golpeaba y como era en ese tiempo te retaban los duelos no se podía no podía rechazarlo o perdías tu honor entonces él estaba con unos 10 pares de guantes entonces tenía 20 oportunidades de dar una bocetada para tirarlos de lejos usaba huestes de goma se lo tiraba como una onda de látex en el ojo y por eso siempre ganaba luchaba con tuertos eso entonces resulta que Martín de Scopoli no le ocultó en realidad que él había retado duelo a todos esos hombres ya que solo él tendría que ser el único que su amor debía fijarse muy bien muy bien y le dijo y le aclaró bueno en ese tiempo era legal entonces él no estaba siendo digamos inapropiado pero Beatriz le pidió que por favor dejase de hacer eso y que si el amor que él sentía por ella era solo por su belleza por su belleza ella nunca iba a poder amarlo de vuelta pero claro porque él la había visto y había conversado con ella exacto habían tenido grandes discusiones sobre la sofía la política entonces Martín le aseguró que no que él la amaba por quien era pero Beatriz estaba convencida que su belleza era la causa y una maldición esa es la idea que tenía ella porque tal vez si se conocían tal vez si estaban en la fiesta y si conversaban tal vez quien sabe resulta que con el tiempo los duelos continuaron y el sentido de culpa hizo que Beatriz perdiera la cordura decidiéndose por un acto desquiciado otro más que perdió otro más otro más que hizo un relaje de dados de cordura y sacó un fallo claro pensó que la única forma de dejar de traer hombres y en especial a Martín era acabar con su belleza para siempre pobre y sabía que luego ya nunca más iba a poder encontrar a nadie que la amara pero solo así terminaría con esos terribles actos que ocurrían frente a su puerta así que esa misma noche llenó un recipiente de metal con carbón y lo encendió y cuando estaba el rojo vivo sumergió su rostro en las brasas quienes vivían en el barrio recuerdan que los gritos de la joven se escucharon por todo el vecindario un sacerdote amigo de ella y la familia fue el primero en encontrarla moribunda la recostó en una cama intentó curarla pero se la había terminado el maná porque era un cura caramba le calmó las quemaduras con hierbas y vinagre mientras Beatriz recobraba el sentido y cuando ella le contó por qué había hecho eso el sacerdote salió de la casa en busca de Martín cuando Martín se enteró salió corriendo a casa de Beatriz y la encontró sentada cubierta con un velo negro con sumo cuidado la descubrió el rostro revelando un horror de carne y músculos deformados por el fuego bajo sus antes arqueadas y pobladas cejas había solo dos agujeros sus mejillas antes sonrosadas y suaves eran ahora cráteres de carne por donde escurría aún la sangre y sus labios antes bellos carnosos y dignos de un beso apasionado eran ahora no más que una rajadura de forma que formaban una horrible mueca de horror habiendo ya perdido el mayor de sus atractivos y terminar con la cara toda quemada Martín continuó observándola y cuando reaccionó se arrodilló y le dijo con ternura que él la amaba no por su belleza física sino que por sus cualidades morales generacionales y nobles era verdad era verdad de ese modo ganó finalmente el corazón de Beatriz quien seguramente habría llorado de felicidad pero como no tenía glándulas lagrimales movía la cabeza un poquito como de lado claro como tenía sus glándulas lagrimales repletas de acero claro y de metal derretido no puso la cara en carbón era metal derretido no es Terminator no era una fundición era el carbón entonces cuando lloraba le salían pedridas de carbón le salían cenizas eso chichich qué horrible Armando qué historias son esas Dios mío bueno resulta que los dos enamorados se terminaron casando unos meses más tarde ah qué bueno final feliz Beatriz utilizó un velo blanco el día de su boda pero después solo llevaba un velo de color negro era un velo blanco que le salía un mito por el lado eso todavía le salió Beatriz utilizó un velo blanco el día de su boda pero después solo llevaba un velo de color negro evitando así que alguien pudiera ver su rostro aquel que robó los suspiros de los hombres de su época esto ocurrió a mediados del siglo XVI a partir de entonces la calle donde vivió Beatriz se llama la calle de la quemada puras calles aunque en la actualidad oficialmente se conoce como la quinta calle de Jesús María en el centro histórico de la ciudad de México nunca más salgo a la calle en México cuidado es que salió el día y si aparece un tipo que te tira un guante en el ojo salgo corriendo corre o sea aparece un ser y me dice con testículos claro porque corre quieres cambiar tu alma por darle una paliza a alguien quieres cambiar tu alma por huesos te cuento los pelos no 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 estoy bien gracias claro eso esas son las historias que tenemos para hoy apuesto que hay muchas más pero por su oeste México está lleno de mitología y también están las comunes la llorona chupacabras pero queríamos tratar de buscar algo algo menos común tratamos si elegimos estas historias claro así que esas son las historias que tenemos hasta hoy muchas gracias por escucharnos una vez más es todo hasta aquí y ahora los saludos tengo un saludo para RYHF estas son de revisiones de Facebook primero que pulento podcast debe ser chileno pulento significa genial de regreso a mi niñez buscando historias raras donde podía estoy enganchado desde Spotify y me acompañan todos los días me gustaría me gusta mucho el tono de Cawin Cawin es como ah no como así nosotros pelando a las personas Cawin es hablando mal de otras personas por las espaldas eso el episodio no pero también significa caos como desorden ah domondi Cawin es pelambre claro también paciencia hermano paciencia y que sean chilenos me llena de orgullo felicitaciones sigan así muchas gracias RGHF muchas gracias se debe llamar Rogelio porque es RG no ah no sé Rogelio Hernán Fres tal vez otra otra revisión review Diego del Valle dice excelente podcast sin duda alguna para mí el mejor que he escuchado y sí tengo que reconocer que lo descubrí en Spotify un día haciendo random que bueno me alegro porque hay harta gente que nos descubrió de esa forma y nos agrada que que se queden que se queden que las personas que nos escucharon por random en Spotify aún no nos escuchen así es como uno encuentra los podcasts buscando pensar de repente no lo escucho en mi trabajo lo escucho en mi casa a camino a ella y luego de que salgo de trabajar me encanta el equipo de trabajo que tiene hay trabajo hay trabajo en que uno puede escuchar cosas pero hay trabajo en que no puede porque tiene que estar concentrado haciendo algo hay momentos o hay trabajos que están hechos para escuchar podcast también claro por eso te digo porque hay trabajo o cosas que uno hace que puede que puede estar escuchando algo mientras hace otra cosa manual por ejemplo está bien entonces me encanta el equipo de trabajo que tienen y como informan entretienen y a la vez culturizan en todos sus programas he escuchado casi todos sus capítulos ya casi los 40 que tienen porfa Armando Loyola Cristian Rusinque Malca y todos sus integrantes envíeme un saludo enorme soy su mega fan los escucho desde Guanajuato México entonces Diego te mando un gran abrazo y Armando también para Diego del Valle así como todo el equipo de peor caso ya tenemos otro saludo para Liliana Ahumada ella nos dejó un mensaje dice hola llevo escuchando su podcast hace semanas lo encontré por casualidad mientras buscaba en Spotify y quedé fascinada como dato este es el primer podcast que sigo me encanta su sentido del humor y me hacen pasar un buen rato a la vez que aprendo cosas nuevas aún tengo episodios pendientes pero prometo escucharlos y por el momento les digo que merecen ser más conocidos y lo están haciendo bien saludos de México también te dedicamos a este episodio muchas gracias muchas gracias y ayúdanos comparte el podcast compártelo con tus amigos familiares enemigos compañeros de oficina que se yo exactamente le vamos a mandar un saludo a la Campi Caro atrasado porque ella escribió algunas veces y solo ahora le estamos mandando saludos que ella escribió aquí en Ciudades Perdidas el camino del Inca sale desde Tucumán Argentina hasta Machu Picchu si es verdad que había una pareja usando la casa que es una parte de las ruinas incluso hay una foto de uno de los museos y como en México dime no era verdad había una familia viviendo cerca de las ruinas no en las ruinas aparentemente estaba muy cerca y como en México que ahora no se puede subir que es cuando yo conté lo de Chichen Itza que no se puede subir al templo en la parte de arriba antes me contó mi abuela que cuando ella fue te podías quedar a dormir y hoy ya no hablando de de Machu Picchu voy a ver si encuentro la película Ciudad Z yo te la recomiendo mucho a mi me gustó de verdad no está en Netflix era mentira parece que está en Amazon no yo nunca dije que estaba en Netflix fue Cristian entonces la culpa es él y por eso que por eso que se va por eso que viene y esas cosas y se va claro tiene que investigar primero y sigue esperando su saludo entonces te mando un saludo ahora saludos estás en internet felicidades y un último saludo porque dice que es la parte que más importa ella nos escucha hasta el final porque dice que es la parte que más le importa espero que hoy nos esté escuchando porque ahora le estamos dando saludos hoy ojalá y si no alguien que la conozca que le cuente por favor por favor un último saludo para Izzy Morales me encanta su podcast yo también soy de los que escuchan el trabajo me hacen a menos día y son muy divertidos saludos desde México saludos para Izzy y saludos para todos los que nos escuchan desde México que son como más o menos el 30% de nuestros oyentes yo le quiero mandar así que un gran saludo y muchas gracias bueno y le vamos a mandar un saludo también a Daniel Rodríguez por lo de One Piece perdón a nombre de todo peor caso eso no me va a contar solamente eso ok bueno muchas gracias por escuchar compartan el podcast dejenos mensajes que si escuchan en iPhone yo les voy a pedir por favor que nos dejen una revisión en el Apple Podcast si muy importante porque ahí no hemos pedido mucho pero nos ayudan un montón porque no sé porque la gente que hace podcast cree que las personas para decidir si escuchan un podcast o no miran los ratings a lo mejor no pero como sea no molestaría tener ahí un mejor rating porque a alguien parece que no le gustó el podcast nos dejó un 1 así que ayúdenos déjenos ahí un mensaje nos van a ayudar muchas gracias nos dejaron un 1 vamos a cortar el podcast se acabó no puede ser no puede ser que terrible ya nos dejamos hasta acá y nos vemos la próxima semana adiós un abrazo gente adiós adiós